Este ha sido, bueno, es de conocimiento público a nivel nacional que los bancos atienden con turnos, los turnos requerirse previamente a través de las páginas de las instituciones que tienen habilitadas para tal fin. Son, este, la manera de obtenerlos no es ninguna complicación, lo que sí, obviamente, hay gente que por ahí no puede tener acceso a internet y eso lo entendemos y hemos hecho excepciones, obviamente, pero lo que sí le recomiendo también a la gente que por ahí es que confirmen cuando el banco le envía el mail de la solicitud del turno que lo confirmen para que después se le otorgue el turno para concurrir a la sucursal en el día y hora que se estipule en el puesto que va a ser atendido, ¿no? ¿Y se los atiende puntualmente o hay alguna demora conforme...? No, 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 cuando al cliente se le da las, por ejemplo, las 10 horas, el cliente llegará 5 minutos antes, se hace, se anuncia en el ingreso y el empleado lo hace ingresar a la hora que tiene el turno y es atendido inmediatamente. ¿Las recomendaciones que vengan antes del horario? No, no, no. ¿Por las filas que hay, digo? No, no, porque los que tienen turno ingresan, si tienen turno a las 10, aunque lleguen a la puerta del banco 10 menos 5, más que suficiente. Claro, o sea, no tiene que hacer fila, tiene que acercarse a la puerta y decir tengo... No, exactamente, no tiene que hacer fila. Vemos gente que está esperando al fondo y... En realidad no tendría que haber fila, porque si se manejan con los turnos, por eso les digo, la gente viene sin turno y quiere ser atendida. Se entiende. No tendría que haber fila, a lo sumo tendrían que haber 5 o 6 clientes afuera esperando que llegaran para el turno de ese horario. Pero no filas como ocurre a diario, que fila ahora que tenemos, digamos, el policía colaborando, si no, estaban amontonados.